Hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome ¿Para qué la tierra es tan redonda y una sola no más? Si la democracia fuera un árbol, alguien podría cortarla Si la democracia fuera un pájaro, alguien podría encerrarla Si la democracia estuviera a la venta, alguien podría comprarla Por suerte la democracia no es un objeto, es nuestra forma de vivir Y de todos depende construirla día a día Si la democracia fuera que cada persona haga lo que quiere Nunca encontraríamos soluciones Por eso la democracia es solidarizarnos con los demás Si la democracia se solucionara apartando a los que piensan diferente Muy pronto todos estaríamos solos Por eso la democracia se resuelve con tolerancia y respeto Para que a vos también te escuchen Si la democracia se resolviera a golpes Entonces le pertenecería a los más fuertes Por eso la democracia es dialogar Escuchar al otro sin irnos a los golpes La democracia no se construye dividiéndonos por nuestro color Nuestras creencias o nuestro origen La democracia se construye organizándonos Para crear juntos algo más grande La democracia no se construye Hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome Para que la tierra es tan redonda Y una sola no más Si vivimos todos separados Para que son el cielo y el mar Para que es el sol que nos alumbra Si no nos queremos vivir Tantas penas que nos van llevando a todos al final Cuantas noches cada noche de verdura tendremos que dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!